Existe una clase de gente diferente, gente que madruga, que aprovecha el tiempo, gente de esfuerzo, de horas extra, que lo da todo. Es la clase de gente dedicada, que surge, que no se detiene, gente que avanza. Esa clase de gente sabe dónde llegar y existe una universidad para ellos, para la gente Castro Carazo.